Chloé regresó y tiene un bebé Zimbamba es el pequeño de mamá Esto es lo que pasa cuando huyes de casa, cuando me dejas Hace días que no puedo dormir bien La maternidad es difícil Cuanto antes lo entiendas mejor ¿Dónde está mi bebé? ¿Dónde está mi bebé? ¿Dónde está? Zimbamba es el pequeño de mamá Estruja su cuello, arrójalo al suelo Pisa su cabeza, aplástala bien ¿Mamá? ¿Dónde está? ¡No! Pisa su cuello, arrójalo al suelo ¡A Canción! ¡A Canción!